Muy buenas a todos y bienvenidos al capítulo 24 de Tiny Tinas Wonderlands, lo dejamos aquí después de ayudar a Ron Ribote a rescatar a la princesa y nos dio este super amuleto de suerte, pero no es suficiente, tenemos que conseguir más suerte, así que en este capítulo vamos a completar el altar de suerte. Estaba por aquí, recuerdo, así que bueno, voy a ir desde aquí, voy a ir desde el supramundo desde aquí, porque recuerdo que una vez intenté llegar hasta ese lugar y tuve que matar de nuevo al hijo de bruja y creo que es el jefe, bueno, junto al jefe final es el jefe que menos me gusta porque en el jefe final eso, tiene mucha invencibilidad y el hijo de bruja lo que tiene es regenera mucho escudo, que con nuestra build seguramente no importe porque le vamos a matar. Rápido, pero aún así, no quiero lidiar con que se regenere el escudo. Rangos míticos, tengo un puntito que creo que me toca aquí y es suerte también lo que toca, espérate, aquí no es, ahí sí es, ok. Vale, pues vamos a ir a por la suerte, es por aquí, ¿verdad? Yo diría que eso, que el altar estaba para allá, pero no estoy seguro, ahora lo comprobaremos cuando lleguemos. Muro de Can Rock, tenemos que subir por ahí y también tendría que recoger todos los dados del supramundo, pero antes tendría que también desbloquear esas puertas rojas que no sé cómo desbloquear, seguramente sea con eso, con eso que hay ahí. Ah, ese será ese tío, ese tío será el que me ayudará con las puertas rojas, ¿verdad? Seguramente. Porque eso se parece mucho a lo de las puertas. Altar de suerte. Este altar está dedicado a Narengio, el patrón del botín. Ahí hay un dado, puede que ahí haya una cosa de estas, una pieza de altar. Entrandísimo, vale. Voy a hacer como hice en los capítulos anteriores. Como estos son solamente peleas, pues dejaré las partes interesantes si hay alguna, tipo si sale alguna legendaria, o si me dan algunos problemas, algunos enemigos, o si pasa algo gracioso. Pero vamos a hacerlo rápido porque vamos a centrarnos en las secundarias. Quiero hacer primero lo de las piezas de altar, pero en cuanto lo acabemos, iremos a las secundarias. Vale. Además, estos son unos muertos y esqueletos. Y bueno, como vamos full criogénico, no nos van a ser muy complicados. ¿Eso qué significa? Eh, ya está aquí. ¿Una tina la habrá puesto ahí? ¿Quién sabe? ¿Quieres una pieza de altar? ¿Quieres una pieza de altar? Pues has ganado una pieza de altar. ¡Un dado de la suerte! Demasiados diálogos para tina. Ya que estoy aquí voy a hacer esto también. Que seguramente sea la que me abra las puertas. Estamos condenados, no. No puedes hablar, no sé que te alejes. Distanciamiento social. La calamidad. Salva el futuro ya mismo. He predicho la llegada de un rival calamitoso. ¿Cómo lo has hecho? Que descenderá de los cielos y destruirá el mundo. Debes ayudarme a evitar que eso suceda. Te ayudaré. He empezado un ritual de invocación para atraer al rival ahora mismo y poder derrotarlo antes de que alcance su pleno potencial. Es un pentáculo. Vale, démosle a la monstruosidad del clásico crono golpe bajo. Me encanta, ¿qué necesitas? El ritual debe prepararse cuidadosamente. Aún necesito tres ídolos malditos para empezar. Mmm, ok. Eh, vale. El mago actualiza tu cuerpo a cuerpo. Ahora puedes cargarte a porrazos las barreras mágicas que protegen los ídolos. Vale, pues vamos a hacer lo de los ídolos entonces. Y ahí hay otro altar que no había ni siquiera visto. ¿Este qué es? Ah, bueno, un puente también. Eh, vale, pero... Bueno, sí, vamos a subir así de bloquear el puente ese. Eh, una pieza de altar. Pero será para este altar seguramente porque estamos en otra zona ya. Tiene pinta de ser de orbe lunares. Earl el pirado. Sí, va a ser de orbe lunares. Ya que son como el heridio de este juego. Que está muy mal actualmente. Porque el máximo es 4.000. Ahí lo estáis viendo que tengo el máximo. Y cuando encantas un arma 10 veces, empieza a costar más de 4.000. Así que es el máximo que puedes encantar. Tender un puente, vale, si tiene. ¿De qué es este altar? Eh, encuentro piezas para completar el altar y recibir una mejora permanente. ¿Pero de qué es? Tina, no me lo has dicho. ¿No me lo has dicho? Bueno, igual. Eh, vamos aquí. A ver. Lo quito. Eh, otro dadito. Ja, ja. Puedo llevármelo. 17 de 22. Ni tan mal. Ok. Pues voy a limpiar esto ráspidamente. Un ídolo. Conseguido. Una paginita. A verlas. ¿Qué ven mis ojos? Una página de poesía, pimpollos. Me lo preguntan sin parar. ¿Es cierto lo que dicen de los poetas? Una pieza pero de las de suerte. Coño, está en el quinto pino. ¿Has pintado el poema? En la taberna de Casco Alegre podrás escuchar el resto. Está en el quinto pinísimo. Resplandece al sol. De forma resplandeciente. Y ahí hay otra princesa culona. O será Bernarda la petarda. O Felicia Impudicia. Eh, vale. En realidad la princesa culona no era... No, no era un conejito. Ahora que recuerdo. Era simplemente un peluche. Aún así. Oye, no me interrumpas el audio, el pergamino. En fin. Vale. Aquí había otro dado. Eh. Dineros. Aquí había otro dado. Nos quedan cuatro. A lo mejor podemos conseguir hoy el resto de daditos. El resto de dadetes. Hay otro ídolo aquí. Destruye a sus protectores. Y cógelo. En el sentido latinoamericano de la palabra. Sobrexplota esa broma hasta que ya no tiene gracia. Bueno, llevo sin tener gracia desde la primera vez que la dije. Pero... En fin. Nunca tuve gracia. Os voy a hacer el spoiler más gordo de vuestra vida. Nunca he tenido gracia. No sé por qué seguís este canal. No, pero en serio. Tampoco soy extremadamente gracioso. Pero... Al menos intento... Divertirme con lo que hago. Y... Mira, si sacáis diversión con ello... Me alegro un montón. Eh... Otro ídolo. Ajón. Ya casi tenemos todos los ídolos. De invocación. Vale. El último está casi al principio. Ojalá poder viajar directamente a otros sitios en el supramundo. Pero bueno. Por eso mismo pillamos el altar de velocidad. Para que no nos importe demasiado esto. Vale. ¿Está aquí o tengo que dar otro rodeo? Míralo. Ahí está el... El coso este que hay que abrir. ¡Ja! Y... ¡Ja! ¡Divisáis la página de un poema! ¡Ay! Y un poema ahí. ¡Más suerte! Dicen que la lobreguez ha caído en desgracia. Otrora no era sino cual jardín brillante. Para saber cómo acaba el poema... Al final... No sé si fue después de hacer la misión de Mike o al pasarme el juego. Pero Mike, como ya no está en el bar, por así decirlo. ¡No he terminado! En la taberna de refrescos. Ya puedo escuchar los poemas del tío. Pero siguen siendo malísimos. El poeta de la ciudad. Bueno, pobrecito por él, pero no voy a escuchar sus poemas. Encuentro superado. Este ha sido rápido. Y... El último ídolo. ¿Pon los en...? Antes del círculo de invocación. Vale. Antes de ir para allá, ya que estoy aquí al lado... Lo que voy a hacer es... Ah, mira. Otro cosa de estas. Siete de ocho. Me falta solamente una chapita. Pues puedo buscarla y así me quito de medio las chapitas. Puede que los dados... Digo puede porque no sé si... Voy a tener para todos. Pero al menos para ese que hay ahí, sí. Y... Y bueno, al menos la misión... Bueno, el altar de suerte. El altar de suerte sí que lo quiero completar hoy. A ver. Este dadito ya nos quedarían tres, ¿no? Después de este... No, dos nada más. Ok. Pues sí, voy a buscar los dos que faltan. Puede que uno esté donde... Para una de las piezas de altar. Así que me la podré quitar de encima. Y la chapita es lo único que no sé dónde podrá estar. Tendré que mirar un poco. Pero solo queda una. La chapita creo que te daba... Constitución, destreza... Algo por el estilo. O chiripa. A lo mejor te daba chiripa. No recuerdo. Eh, mira dónde está la última... Hay un puente mal colocado delante de ti. A la espera de tu poderoso golpe. ¿Y cómo llego aquí? A ver. Por aquí. Y para eso tengo que dar... Toda la vuelta. Pero se llega. Aquí, ¿no? Eh... Encima un pergamino. Bueno, espérate. Primero este. Eh, me han dado un montón de... EXP. Eh... Un nivel... Mmm... Aquí me estaba poniendo daño glacial. Y... Ahora... Bueno, pero ten en diario, ¿verdad? Aquí está. Chiripa. Más 10%. Esto es por completar. Eh... Bueno, espérate. Aquí está. Abajo... Todos los atajos de chapas. Ay, no puedo pillar este. Hola. Poco después de su creación... La armada de la reina comenzó a limpiar... De piratas, los 7 mares. Habría sido un éxito rotundo de no ser... Porque los corsarios decidieron... Que en realidad había 8 mares. La armada procedió a poner orden... En el nuevo mar... Tan solo para comprobar... Que los piratas sostenían... Que ya no eran 8, sino 12. Este juego de Luargo y el ratón... Se ha prolongado durante siglos... Y hay quien afirma... Que el número actual de mares... Alcanza, si bien por los pelos... Las 4 cifras. En función del pirata al que pregunte... Si la cantidad de refrescos... Que haya tomado el día en cuestión. Ok. Tiene sentido. Dadito por aquí... Y queda un dado. Un dadito del supramundo. Supongo que será en esta zona... Que no la he mirado mucho. Ah, míralo. Ahí está. Lo veo. El último dado. No tengo que hacer nada. ¿No? Solamente andar... Y romper esto. Eh, pues ya los tenemos. Muerte. No quiero peleas. ¿Puedo? Píralo. Ahora. Un rodado. Vale. Y encima pillamos ya... Espérate. Tengo que entregarle... Los ídolos al tipo este. Y seguir buscando el altar de suerte. Esta zona pues está el otro altar... Pero no lo voy a hacer ahora. Eh... Ahí arriba hay una de estas cosas... Que suelen dar piezas de altar. Pero está... Supongo que tendría que hacer la misión de este tío. ¿Cómo que gallina? Ahora voy. Espérate que antes voy a acabar... Esta otra misión. ¿Se atreve a llamarme gallina? Mm-hmm. Ahí está. Ahí está. Y ahí. Yo te invoco... Destructor de mundos. Yo te invoco... Devorador de estrellas. Yo te invoco... Soval. El portal se ha abierto. Entra y derrota a Soval. Voy. A ver, a Soval. Ah. Vamos a tener que hacer... Varios encuentros. Solamente... Es uno. Splintering Ice Spike. Estas son por 5 en vez de por 3. Tiene menos daño que lo que yo tengo, pero... Eh... ¿Tienen más cargas? ¿O qué? A ver. No, solamente tiene dos cargas. Infligen un 1 por... Joder. Déjame... Ah, mira. Se está aquí ya. Soval. Eh... Ah, vale. Pensaba que lo había matado ya. No... No era ese. Era otro. Eh... Puede que me muera yo. Si me dan un golpe más. Si me dan un... Me lo ha dado. Me lo ha dado. Ahí estás. Lo has logrado. Has evitado un futuro calamitoso. Dentro de 100 años, el mundo no habría estado preparado para Soval. Pero hoy... Te tenía a ti. Reúnete conmigo. Infliges un 1% más de daño por cada pincho clavado en el objetivo. Los pinchos duran 4 segundos. Ah... Ok, a ver. Espérate. Lo voy a equipar simplemente para probarlo. Aunque este hace menos daño que... Este mapa está muy detallado ahora que me... Este otro... ¿Cómo demonios cartografiaron todo esto? Vale. Es lo mismo, pero dispara 5. Y en línea. No me gusta que sea en línea, sinceramente. Aunque... Puede que nos venga bien para jefes. Por eso de que... Le hacen más daño a los que le dejas esas cositas. Supongo que será con todas las fuentes de daño. Y no solamente con... Con eso, con el hechizo. Si es con todas las fuentes de daño... Nos viene bien. Si es solamente con hechizos... No, no tanto. Porque eso... Me estoy centrando más en... Una combinación de daño de armas, daño de hechizos con esta build. Eh... Eh... Amigo. El futuro parece más brillante gracias a ti. Pero se avecinan más amenazas. Aparte de Soval. Toma este hechizo. Y recuerda tu fuerza. Cuando los vientos negros empiecen a soplar. Eh... Vale. Pues tenemos otro hechizo. Casi siempre nos dan de recompensa. O hechizos. O armas cuerpo a cuerpo. O... Subfusiles. Creo que es... Bueno, no. Si hay dos lanzamisiles también de... De recompensa. Desde los cielos. Llueve meteoritos... Por catorce. La virgen. Eh... Pero la lluvia de meteoritos... Lo voy a probar una vez. Pero la lluvia de meteoritos no me gusta mucho como hechizo. Eh... ¿Aquí habrá también? Esa mazmorra de ahí podría contener... Una vieja de alta. Digo, no creo. Porque el otro también estaba cerca. Pero sí. Ok. Vamos a probar lo de la lluvia. Eh... Culebrosa. Es que no hace una mierda de daño. Voy a hacerla otra vez. Espero que se vea. Apocalipsis. Próximo. Son muy vistosos. Son muy, muy vistosos. Pero tiene... Uy. Pero tiene muchísimo cooldown. Y no me gustan los de meteoritos... Con... Múltiples proyectiles. Encuentro superado. Son dos, ¿verdad? Son dos, ¿verdad? Eh... Sí. Sí que son dos. Los que son tres son los que tienen la calaverita. Los que tienen la calaverita son tres. Pero al final es un mini jefe. Así que vamos a hacer ese. Que ya sería lo último, ¿no? Sí, porque habíamos pillado una pieza de altar en el quinto pino. A ver... Eres tú, ¿verdad? ¿El que me va a abrir esto? Nunca he perdido una pelea. Mmm... Tormento de arena de bolsillo. Ni... Ni de una vez más. Lo voy a decir. Este tipo no puede... Desertar. ¿Eh? Chistes muy malos. ¿Quieres saber mi secreto? Cada vez que alguien me ataca, le tiro arena a la cara y salgo huyendo. Porcentaje de éxito del 99%, pero puedo mejorar. Quiero poder lanzar toda una tormenta de arena. ¿Gara de la arena? Yo no necesito una bolsa contenedora para poder llevar una burrada de arena, ¿no? Ah, es ahí. Hay una en las ruinas del rey caído, pero no puedo llevar arena suficiente como para atravesar ese lugar. Vale. Esto creo que también es una referencia... Creo que era... It's Always Sunny en Filadelfia. ...siempre brilla el sol en Filadelfia. Que hay una escena que dice... ¡Pocket Sand! Y tira arena de bolsillo a alguien en la cara. Y así como se va. Creo que es referencia a eso. Esta misión. Realmente es muy buena estrategia. Nadie se espera. ¡Arena de bolsillo! No, a ver. Además es muy sucio. Puede dejar ciego a alguien. No está bien. Pero, como medida desesperada... Vale. Nos... ¿Harás una duna que nos dejará pasar por aquí? Supongo. Con la tormenta de arena. ¡Sí! Esto ya es otra cosa, colega. Ahora voy a necesitar un montón de arena. ¡Remolque de arena! Ah, no. Lo que hace es quitar arena. Ok. Pensaba que nos haría una... Toma. Yo me voy a buscar pelea y salir pitando. Y salir pitando. Ok. Y... Una vieja de altar atrae tu preciosa mirada. Preciosa mirada. Me siento halagado, Tina. Vale. ¿Culebrosas? ¿Culebronas? ¿Culebrosas? ¿Culebronas? ¿Culebras? ¿Culonas? Hace poco me dijo Sergio que eran su enemigo menos favorito. Y no le gustaban las culebras. Porque te hacían aros de hechizos desde muy lejos, etc. Y lo entiendo. Es un ataque muy guarro. Pero no puedo odiar a las culebras pulonas. Lo siento. No sé. Me gusta mucho su diseño. Ya fuera... Fuera coñas. Me... Me molan mucho. Necesitamos más víboras. Necesitamos más víboras. Cuidado con sus manitas mugrientas y mágicas. Además me insultan. ¿Pero es que queréis que os quiera más o qué? También puedo usar esto para limpiar realmente. Uy. Guiberno del Eros. Ok. A verlos. A ver los guibernos. Tienen muchísima vida. Resiste al criogénico. Fuck. Es mi debilidad. Resisten al criogénico. Está muy chulo. Tiene fuego rosa. Ok. Tienes... Y corazones. Ok. Voy a intentar tomar una captura. No, pero es que me van a matar. Oh, no. Necesito vida. Necesito vida. Dame vida. No quiero tener que repetir todo esto. A ver. Voy a preparar la P para... Ahí está. Ok, ok, ok. Quería sacar una captura a esto. Oh, no. Tengo la armadura mal puesta. Un pequeño bug que hay. Vale. Hago esto. Y tomo esto como captura. ¿Y si hago así? ¡Ah, mira! Así queda mucho mejor. Ok. Pues ya está. Capturita del guberno para la miniatura. ¿Y qué hago para matarte? Coño. Me matan a mí. Tendría que preocuparme más por eso. A ver con esto si te puedo matar. Uy. He recuperado toda la munición al matar a alguien. Ok. No. No. Ah, cuesta mucho dar con estas bolas. De cañón. De cañón. De cañón. De cañón. ¡No! ¡Se está curando! ¿Tengo que matar a esta gente? Tendré que agachar cuando... Hacen las... Los aros estos. Porque creo que agachando me puedo esquivarlos, creo. Vale. Ok. Te doy con esto. O lo intento. Mira, le voy a poner en multibola porque le quedan dos balas buenas. No, espérate. Una más. Y... ¡Multibola! ¡Ploma! ¡Uh! ¡Legendaria! A ver. Eagle. Ida Harbringer. Ok. Eagle. De magia oscura. Altivar la habilidad de acción. Se recupera al distante un 50% de tu defensa. Hmm. Y este tiene capacidad de escudo. Si fuese eficacia de magia oscura y daño de magia oscura, pues vale. Tendría más sentido. Y además tengo también caóticos de estas cosas. Aunque el de recuperar un 50% de la defensa, no sé si los tengo todos de guardasporas. Así que lo voy a guardar porque es verdad el guardasporas tiene todo el rato la habilidad de acción. Así que seguramente sea inmortal con este tipo de... De... Legendaria. De amuleto. Vale. ¡Esa es la última pieza del altar de Nareggio! ¡Dale! ¡Toma, colegi, una pieza de altar! Completo todas las puertas de la mazmorra. Ah, mira. Pues solamente nos queda una. Pues... A ver. Esta es nuestra suerte de bot... ¡Ah, no! Ya se ha aplicado esto, ¿no? Ah... No es rango mítico. A ver. Suerte de botín. Uy, un segundo. ¿Multiplicador de suerte de botín de los dados? ¿Del caos? ¿De rango mítico? No. Debería haberse... Oh, espérate. ¿Diario? Ah, no, espérate. Altar, prisas, currantia, parne... No, parece que no se ha aplicado. Ok. 16.000. Si activo esto, ¿se aplicará? ¿O tendré que cambiar de mapa? Activadísimo. Queda incansable de botín si completas su altar. Vamos a ir en un momento a casco alegre, que también tengo que soltar cosas. Se asegurará de que los cofres y los enemigos otorguen mejores. Muchas gracias, Tina. Y Narencio, por supuesto. Vamos a ver si se me aplica. Porque es verdad, cuando subes la suerte tienes que cambiar de mapa para... Para que se aplique. Pasa con los dados, que si recolectas todos los dados de una zona... Hasta que... No viajan, no se aplica. Y hay veces que si entras y sales del juego, como el caos se activa al entrar... No se te activa la bonificación. Porque ahora tengo menos suerte de botín. What? De rango... De caos... Del altar... ¿Sería un glitch? El tener más suerte en el supramundo. Bueno, a ver, tiene sentido que sean 15.000, porque antes tenía 11.000. Hemos ganado 3.000 con el... ¿Cuánto es? 1.25. Sí tiene sentido, pero... Qué raro que tuviese 16.000 en el supramundo y 15.000 aquí. Pues nada, puede que este capítulo quede un poquito más corto. Si es así, lo siento mucho. Pero bueno, el anterior fue más largo. No debería haber problema, ¿no? Y ya tengo el máximo velocidad de movimiento. ¿Qué será lo siguiente? Velocidad de recarga, tamaño de cargador... Diría que velocidad de recarga. Y más con tirachizos, que la velocidad de recarga viene muy bien. Nada, bueno. Lo veremos en el siguiente capítulo. Espero que tengáis un buen día. Y hasta la próxima.